Se acabó todo tipo de relación entre Edson Alvarez y David Moyes, ya que el director técnico tampoco lo puso en esta jornada ante el Manchester City. Lo banqueó, lo banqueó en la pasada jornada y lo sacó en el descanso enfrentándose al Chelsea. La relación entre David Moyes y Edson Alvarez se fue en picada del amor al odio. Yo creo que David Moyes nunca lo quiso, sí, es lo que reportan algunos medios de comunicación y también de lo que pasó cuando estaba en el Manchester United y justamente estaba Chicharito Hernández, ahí tampoco lo quería, lo banqueaba. Así que bueno, qué podemos esperar de David Moyes, que nos parecía un buen tipo que iba a apoyar al mexicano, pero tras una discusión con Edson Alvarez en el entretiempo ante el Chelsea, lo banqueó y lo dejó fuera del equipo, prácticamente. Pero finalizando esta temporada, el que se va del equipo es David Moyes. Cosas de la vida, no? Cosas de la vida. ¿Cómo están amigos? Arrancamos con este informe de lo que pasó entre Edson Alvarez y David Moyes, ya que ambos tuvieron una discusión. ¿Y quién salió perjudicado? Por supuesto que el jugador, porque el que manda es el director técnico. David Moyes no le gustó la forma en la que le habló el mexicano y lo banqueó en las dos últimas jornadas del West Ham United. Tenía que haber metido a Edson Alvarez en este encuentro ante el Manchester City para poder echarle una mano al Arsenal y tratar de sacar un puntito, tratar de derrotar al Manchester City. Algo casi imposible. Pero bueno, tampoco lo puso y prefirió a otros jugadores. Además de que ya se habló muchísimo de la situación entre ambos elementos del West Ham United. Hinchas del West Ham saben de lo que pasó, saben la situación, saben lo que está pasando y lo que pasó en el entretiempo del Chelsea-West Ham United. Pero bueno, vamos a hablar de esa situación. Primero escuchamos lo que había mencionado David Moyes tras ver a Edson Alvarez revelándose a su planteamiento del escocés. Así le agradecía David Moyes a Edson Alvarez tras haber sido derrotado por goleada ante el Chelsea. Sí, 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 le mandó con todo. También fue un poco sutil. Dijo, la verdad es que nuestra defensa, nuestro mediocampo, no, no estaba a la altura. Con Declan Rice era otra cosa. Y ahí es donde vinculamos a Edson Alvarez. Y estas declaraciones salieron después del encuentro ante el Chelsea. Así que todo tiene sentido. Pero bueno, todo pasa por algo. Así que estaba jugando Edson Alvarez. Es hasta que lo tuvo que banquear nomás por ser un rebelde. David Moyes no iba a aguantar estas faltas de respeto, entre comillas, del jugador. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que dicen los medios de comunicación? Mencionan que Edson Alvarez le recriminó el planteamiento ante el Chelsea en la primera mitad. Esto no le gustó a David Moyes porque no se lo puede discutir. Y cuando le dijo que no le gustaba el planteamiento porque ya estaban perdiendo 3 a 0 el primer tiempo. David Moyes salió sin él en el segundo tiempo. Por supuesto, esto dio de qué hablar en los medios de comunicación. En las hinchadas, los fanáticos se preguntaban por qué no está Edson Alvarez como titular. Siendo uno de los mejores elementos de la temporada de los Hammers. Algo que no podían creérselo. Y hasta que sacaron esa conclusión también por los rumores que corren en los pasillos, que corren en los medios de comunicación. Siempre está ahí la verdad. No es que el director técnico o el jugador van a hablar. No. Los rumores van a hablar por sí solos. Y de acá a unos años puede mencionarlo seguramente Edson Alvarez. Pero ahora no. Lo que sí se sabe es que si tuvieron una discusión, comenzó Edson Alvarez caliente. Por supuesto, por el marcador 3 a 0 en un primer tiempo. Pero ya en el segundo tiempo no salió con él. Ahí se acabó la relación. En los dos últimos encuentros lo puso en la banca de suplentes. Haciéndolo jugar unos 20 minutos máximo. Los jugadores para resolver partidos somos muy fuertes también en táctica fija. Quedó demostrado y lo hemos venido haciendo. Entonces yo creo que sabemos nuestras fortalezas, sabemos nuestras debilidades. Y sobre eso estamos trabajando. Pero nuevamente yo creo que todos estamos muy contentos. Más por la posición en la que estamos ahora. Recordemos que Edson Alvarez no solamente era un elemento especial para el West Ham United. Sino también para los compañeros que decían que era un jugador muy luchador. Y aparte de que el director técnico también mencionaba que era un jugador muy importante para el equipo. Pero algo no se entiende. Saliste a decir esto, de que era un buen jugador, un buen elemento para el equipo. Pero después tras la discusión que tuviste con Edson. Saliste a decir que no había un mediocampista de marca de la talla de Declan Rice. Algo no cuadra. ¿O qué dicen ustedes? Contra de Declan Rice, jugador que viniste quizás, muchos dicen que a suplir. Que es el jugador más caro en Inglaterra. ¿Cómo fue jugar en contra de él hoy? Sí, tuve la oportunidad también ya de jugar contra él en la Copa. Donde también ganamos. Bueno, me parece un jugador... ¿Lo tienes de cliente ya? No, me parece un jugador bastante importante. Lo viene haciendo muy bien aquí en Arsenal. Y bueno, nada más eso. Bueno, los ataques y los momentos. Cuando se trata de eso, lo hace mucho más de una defensa team. Llegué la protección en frente de la 4. Llegué la defensa. 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 Llegué la defensa en muchos jugadores. Pero, como he dicho, hay que ser cuidado. Hay que ser un equipo que ha estado en la línea en una muy, muy fuerte posición. Él ha tenido un gran start en la Premier League. Y como un jugador de la Overseas, es siempre un gran fácil de golpear el grano. Si quieres usar esas palabras en la Premier League. Y hay que ser cuidado, no hablo demasiado pronto. Pero creo que se ha llegado a un gran start. Él ha hecho una gran impresión con todos. Él ha mostrado una mentalidad brillante, un personaje en el entrenamiento. Un buen chico. Se trabaja muy duro. Se ha settledado. Él habla muy buen inglés, lo que también es muy útil. Y, mira, estamos realmente disfrutando de tenerlo. Y estoy esperando a descubrir mucho más sobre él. Ahí está la discusión entre Edson Alvarez y David Moyes. La pelea en la que el mexicano fue el más dañado. No jugó los últimos encuentros. Pero bueno, eso acabó nomás ahí. Terminó la temporada 2023-2024. David Moyes es despedido. Y van a contratar a Julen Lopetegui. El español que tampoco quiso a Raúl Jiménez. No sé. ¿Qué tienen contra los mexicanos? Explíquenme, por favor. Bueno, esperemos que este 2024-2025 sea mucho mejor para Edson Alvarez. Fue una tremenda temporada, pero estas dos últimas fechas le bajonearon un poquito. Esperemos que esté al 100 para la Copa América con la selección mexicana. Comenta, suscríbete al canal, dale like. Nos vemos la próxima con un nuevo informe, reportaje o con un nuevo comentario. Chau. Chau.